Entonces, bueno, vamos a ver, iniciamos la transmisión, por favor, compartan, denle manita arriba y suscríbanse a este canal. Pues bueno, resulta que reaparece la mano que mece la cuna. En políticas no hay casualidades. Y Salinas de Gortari hace acto de presencia precisamente en el caso que vamos a presentar. El Partido Revolucionario Institucional se cae a pedazos. Primero decía Osorio Chong y Claudia Ruiz Maciú que se iban a salir del prianato. Sin embargo, esto no es así. El día de hoy ellos inician esta jugada legal. Osorio Chong junto con Claudia Ruiz Maciú para impedir que Alito Moreno se adueñe del pri. Cambiaron la narrativa. Primero señalaban que no iban a aceptar la decisión de Alito Moreno. Y ahora señalan que van a adueñarse del pri sí o sí. Un mensaje entre líneas que viene desde Inglaterra. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Gracias a todos ustedes. Por favor, compartan, denle manita arriba y suscríbanse a este canal. Salinas siempre ha estado detrás de todo este enjuague de la derecha. Salinas tiene el pleno conocimiento de lo que pasa y bueno, sus partidos, porque son sus partidos, no solamente es el PRI, también el PAN es de él. El PRD, junto con Diego Fernández de Ceballos, en su momento formaron el PRI. El PRD se acerca para ver qué pueden sacar de raja política. Cuando menos que mantengan las prerrogativas, porque son 440 millones de pesos los que reciben anualmente, los del PRD. Les llaman los sepultureros. Será porque se dedican ya a enterrar lo que quedó del PRD. Pero mire, Carlos Salinas maneja a tal grado la política en el país que el PRI se ha convertido en un partidito, en un partidito chico. O sea, ese ya no es un partidazo. Ya se convirtió en un partido pequeño, electorero y aparte de electorero, dividido. Porque por una parte está el grupo de Alejandro Moreno Cárdenas, que tiene su feudo en los liderazgos regionales del PRI. Y por el otro lado está la cúpula de los dueños del Partido Revolucionario Institucional, que sería Claudia Ríos Macié y Miguel Ángel Osorio Ochoa. Van a llevar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, ya lo presentaron, la inconformidad por lo que hizo Alejandro Moreno Cárdenas. La pregunta, ¿les van a hacer caso? Bueno, ahí sí hay un juego de intereses bastante interesante, porque vamos a ver qué tanta fuerza tiene Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, con los magistrados del tribunal. Y vamos a ver cuántos salinistas, porque ahí es un choque de entrepristas, ahí nada tiene que ver la cuarta transformación. Es un choque de salinistas y muchos de ellos fueron puestos por Carlos Salinas de Gortari, a través de los presidentes que estuvieron. Vamos, Peña Nieto nombró hasta el INE. Pues sí, todo este movimiento está orquestado desde allá, desde donde está el orejón Salinas. Entonces, la presentación de una inconformidad no va a frenar a Alejandro Moreno Cárdenas, porque lo que él busca es protegerse para no ir al campo. En el fondo, Alejandro Moreno Cárdenas sabe que si pierde el poder que tiene en la Cámara de Diputados, si deja de lado a su patrón Claudio Jicotenca, González Guajardo, pues lo que le espera es el desafuero y enfrentar a la justicia allá en Campeche. Entonces, se aferra con uñas y dientes. Solo tienen dos chances en el país el próximo año, que es el Estado de México, donde nada tienen que hacer, y Coahuila, que parece que metió la mano o metió la cola en el chamuquillo con Mario Delgado, en Coahuila. Entonces, pues, ¿qué tanto pueden pesar los acuerdos que tenga Alejandro Moreno Cárdenas con el magistrado Felipe Fuentes Barrera? Donde también está involucrado el doctor Monry. Recordemos aquel destape que les dio Laida Sanzores. Monry, Felipe Fuentes y Lord Brother, como le llaman a Lito Moreno. De tal forma que vemos todos los enjuajes y estamos ante un evento donde, pues, los últimos despojos de lo que queda, de lo que fuera el partidazo, de lo que fuera el todopoderoso PRI, pues quedan los despojos y se los están peleando con todo. Por una parte, los salinistas, y en el fondo de esto se encuentra una figura que no es muy querida en el país. No se están peleando ni por el dinero. Por una parte, Alejandro Moreno Cárdenas busca no caer en el tambo, no llegar a enfrentar a las autoridades judiciales. Por el otro lado, están peleando las plurinominales, diputaciones y senadurías plurinominales. Porque eso es lo que les interesa, llegar y tener fuero y poder ganar y poder mandar y poder decidir en esa cúpula de partidos. Una partidocracia que viene a menos, que tiene tiempo totalmente rebasada y que el pueblo les dio la espalda en el 2018 y se las volvió a dar en 2021. Pero no han entendido, entonces creo que en el 2023 se les acaban otros dos estados y entonces solo se quedan con Durango, donde gobierna el PRI y el PAN en coalición. Eso es lo que pelean las pluris, porque al final de cuentas son espacios de poder que no cuestan nada más que incluirlos en una lista. Lista de amigos, de compadres, lista de subordinados, de lealtades. Eso, en eso se ha convertido el PRI al día de hoy. Iber Alejandro. Así es, Albino Córdoba. Claramente vemos la mano de Salinas de Gortari. Osorio Chong muy preocupado, porque al parecer él es quien quiere liderar la bancada del PRI. Sí, lo vemos prácticamente un Osorio Chong desangelado. Hasta los vimos recientemente, Albino Córdoba, allá en la Cámara de Senadores. Les cambió hasta el modito de caminar. No solo eso. Antes traían mil guaruras, ahora ya nada más traen cuatro. Cuatro creo que andaba Chong y cuatro andaba Claudia Ruiz Maciú. Y Edmén Esther, para Salinas de Gortari, dar ese manotazo de los cuales acostumbra. O sea, Salinas de Gortari acostumbra a dar manotazos y aquí se ve de inmediato esta situación. Se derrumba también la figura de un alito moreno que antes se paseaba en McLaren. Lo vimos también en la Cámara de Diputados desangelado. Estaba con Moreira, creo que estaba con Moreira esa vez. Iba con Moreira y ahorita ya lo vemos caminar muy solitario. Lo que sí es, no es una pelea por dinero. Que quede claro, no, eso le sobra. Ahí están los McLaren. No es por dinero. En estos Juegos Políticos, lo más preciado en estos momentos es el poder. Y eso es lo que quiere hacer precisamente Claudia Ruiz Maciú, que es la sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Mantener el poder en la cúpula prianista, un partido que ya no es el partidazo, llegó a ser el partido hegemónico del país en algún momento. Y en estos momentos vemos cómo entre ellos se están despedorrando. O sea, yo sé que es un poco, eso es el lenguaje, pero es que lo amerita. Y no es para menos. El pueblo de México ya se cansó del Partido Revolucionario Institucional. En estos momentos se empiezan a tramitar esta serie de demandas en contra de Alito Moreno. Y todo va con un fin político. Desgastar la figura de Alejandro Moreno como líder del PRI. No como político, porque la figura de Alito ya está desgastado como líder del PRI. Porque recordemos que Alito Moreno tejió muchísimas alianzas que lo hacen poderoso. Que entre las que destaca, Claudio X. González y el famoso Monri. Y esto lo pudimos constatar gracias al famosísimo programa del Martes del Jaguar. Si no es por el Martes del Jaguar, no nos damos cuenta a qué grado llegan las alianzas que tejió. Llegó a tejer en su momento Alejandro Moreno. Poder político lo tiene. Tiene de su lado al mismísimo Lenchito Córdoba. Para que podamos dimensionar a lo que se enfrenta la cúpula salinista que en estos momentos también se exhiben ante el ojo público. Y es muy interesante, Albino, sin detonar ni siquiera un proyectil a alta velocidad, el presidente López Obrador los desmadró. Así de fácil y así de sencillo terminaría con mi comentario. Bueno, en conclusión, están peleando los despojos de un partido político decadente. Igual está el PAN, no tiene gran diferencia. Están peleando lo que queda y van en busca de las pluris porque son cotos de poder. Es lo que les queda. No hay más. Ya no hay respaldo social. Ya no tienen base social. Y esto obviamente termina por meterlos en esta dinámica de pleito interno, intestino, un pleito intestino, donde cada quien busca sus propios beneficios. Y por extraño que parezca, todavía les es atractivo mantener algunas diputaciones y senadorías cuando antes saquearon a placer a este país. Con eso concluyo, Iber Alejandro. Y pues bueno, vamos a irnos a más.